Como quisiera decirte que fuiste lo mejor en mi vida, pero lo nuestro no pudo ser y hoy solo quedo en mi mente, mi amor Y ese es tu grupo, Los Super, ¡Estás! ¡Suscríbete! Mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, como sirio apagado, mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, perdido en el pasado Cuando fuiste mía, más por cobardía, te dejé partir, te dejé partir, mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, como sirio apagado Y todos los días que paso, pensando en ti, solo recuerdos quedan en mi mente, pues tú y yo fuimos uno mismo, mi amor Sé, sé, que lo nuestro no puede ser, porque no lo sabes, es mi corazón Cierro mis ojos y estás, brillando en mi oscuridad, puedo besarte, acariciarte, me duele despertar Mi vida sin ti, mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, perdido en el pasado Cuando fuiste mía, cuando fuiste mía, te dejé partir, te dejé partir, te dejé partir, mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, como sirio apagado Mi vida sin ti, mi vida sin ti, mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, perdido en el pasado Cuando fuiste mía, cuando fuiste mía, te dejé partir, te dejé partir, mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, como sirio apagado Y publicidades, el smiley Y publicidades, el smiley Mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por work Y publicidades, el tuo aire